Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada de esta YouTube Digital League Nos vamos a enfrentar al crack de Fechelio Y bueno, vais a ver que estamos ahí con dos If arriba en punta Va a haber un doble debut en la liga, va a haber una pequeña incorporación Y va a ser exactamente esta David Villa y Rubén Castro If, perdón, If Villa y Sif Rubén Castro Madre mía, madre mía, vamos a ver si hacen las delicias del personal Seguramente sí, o sea, seguramente sí Así que en cuanto, bueno, en cuanto nos invite Fechelio Vamos a dar calor y amor al tema Y madre mía, todo bien nos provee, estoy nerviosísimo Tengo unas ganas de la virgen de probar los días, tíos Vamos allá, vamos a ver si nos invita, locos La alineación que nos saca Felaini FC Equipo llamado Destrucción con Oh por Dios, Dumbia, Berbiño, Bale, Isco, Modric, Yaya Ture Klitsch, Mangala, David Luiz, Vanderbiel y Sidi Gu Bueno, sobre todo básicamente los tres de arriba Que otra cosa no, pero correr van a correr lo que no te ha escrito señores Así que nada, tendremos que sacar nuestro mejor fútbol Y nuestra mejor defensa con Mertesaker ahí atrás Defendiendo con tope velocidad, tope gama, como siempre Llueve en el Signal y Duna Park Y nada, vamos a ver el debut de Ruben Castro y del David Elguaje A ver qué tal, qué tal, qué tal funcionan estos dos cracks Me ha dicho esto, bueno, pues vamos a empezar ya a mover la pelota Oh, qué bien, Villa Madre mía, Villa Madre mía, Villa Vamos Vamos el Guaje, Villa Y Ruben Castro, si no me equivoco, se acaba de asignar el 23 Puede ser Madre mía, David El Guaje, Villa Empalmando ya su primer gol como debutante en el equipo Puff Venga, Sidi Gu, para abajo Vamos Vamos, Guaje Buah, minuto dos Y el primer gol del Guaje, Villa Perfecto Ahí defendió bastante bien Con David Luiz Tenemos el primer córner Que va a botar el Lamp Vamos a buscar a Mertesaker en el primero A ver si hay manera Vamos Per, vamos Per, vamos Per Puff Puff Vamos Mertesaker Vamos Mertesaker Vamos Mertesaker Vamos Mertesaker Vamos Mertesaker Callando bocas Mertesaker Que si es lento Que si no sé qué Pero central del juego Vamos a ir callando Que lo que hay que tener son un poco de De dormir siendo manos Para Sidi utilizarlo, ¿no? Buah, qué bien luchando con David Luiz Ni se entera Lloris que casi la para con el pie Era difícil porque estaba recién levantándose Vamos Per Vamos Per en Mertesaker Vamos Ruben Pero a ti Eso fue penalti, tío No, no pito penalti, tío La vaselina, tío Que me salió un poco alta Porque le te hace look de vaselina Pero bueno, muy buena Muy buena Claro Casi Oh, qué golazo, tío Se nos bugueó hoy un poco El hijo puta de Koscielny Que se quedó corriendo Ahí lo veis Eh, eh Nah No se puede contar Bueno, buen gol, buen gol Casi llega Mertesaker Al cruce Enzo Pérez Que coloca el 2-1 Bueno, vamos Bueno, vía Uff Uff Siempre eso, manes La madre del amor hermoso Ojo, Ruben lesión Tenemos a Ruben con lesión Vamos Vamos El guaje de nuevo Perfecto Bueno, ahí El pase doble Pase atrás Que es que Básicamente ya sabéis Que esa jugada por banda Hay que hacer así Pasa aquí Pase de taquito dejado Y perfecto Desde el punto de penal Tirilla justiciando Banquioris ahí Poco puede hacer Vamos El segundo Del guaje Perfectísimo Loco Vamos, vamos Así que No subieron Vamos a probar Con el guaje Vamos a probar Con el guaje Uff Un poquitín más De efecto Necesitábamos ahí Venga, buena, buena No pasa nada Vamos Perfecto Perfectísimo Tío Venga Venga Aquí a mí Uff Es que Vaya escándalo De delantero Centro Tío Vaya escándalo Tío Visteis que control De espuela Tío O sea Vaya escándalo Tío Hat-trick del guaje Minuto 45 O sea Vaya escándalo De control De espuela Y con la zurda Venga Para Es que ni se tira Lloris O sea Es que ni se Es que ¿Para qué se va a tirar? Uff Madre del amor Hermoso Madre del amor Hermoso David Villa Perfecto Descanso Perfectísimo Tío Vaya primera parte Chaval Vaya primera parte De David Villa Con un hat-trick Y A O sea Espectacular Espectacularísimo Tío Buenísima Villa La Urubel Uff Ya están parando Ojo El regalo De Fejelio Madre mía Fejelio Qué regalo Me acabas de hacer Por favor No puedo evitar Meter el gol O sea Necesito goles Sobre todo Para Pero por favor Qué clase de De asistencia De cliché Lo veis que bien La deja de tacón Y bueno Nada O sea Muchísen Tío Bueno Pues metemos el quinto Bueno Pues muy bien Tenemos el partido Bastante Ojo Que la jodemos La jodemos Sin una Vale Yo le hice No sé por qué No lo regateo Si ahí lo fácil Sería regatear Con el viño Pero bueno Y es lo que hay Fue lo que El río Ojo Ojo Vale Uff Hostia Vaya esta reñazo Loco Así que fue Al mangalo Vaya tu Vaya tu Que el de cabeza Que soltó Chaval Pero claro Te mató de frente No lo aviento Nada De nada Uro 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 Ojo Que paradón Uff Hostia Uff Madre del amor hermoso Como la pega Villa Tíos En serio O sea Flipáis Pua Chaval Uff Vaya mano De jodis Loco Madre del amor Hermoso Vamos Per Vamos a buscar A Mertesacre De nuevo Vamos Per Uff Kropchowski Kropchowski Bueno Baje Venga Perfecto Buena Loco Orwe Madre de Dios Del amor hermoso Tío O sea Está sacando últimamente Yorish El support Madre mía River Madre mía Autopase Autopase de Pérez Madre mía Autopase se había hecho Y luego Y luego Chola fuera Más Olu que la una Y Zambombu fuera Pero luego total Es que me cambié de jugador Buah Mertesa Que tío Vamos Buaje Uy ¿Por qué le haces el regate ¿Por qué le haces el regate? ¿Qué fuck Qué te hace? Uy No nos ha ido La pitaresca Buah chaval Otra parada de Yorish Venga Por favor Vamos a buscar Puerta Pero ahí hubo contacto Es que habláis de Mercesaker Tío Pero es que Mercesaker 10 y 2 O sea Si es que ahora ya Hasta mete gol En serio Ojo Rubén Castro Para Villa Madre Madre mía Tío Era hora ya Vamos ahí Otro de Villa Por favor Que pase de Rubén Castro Colocamos a Villa Completamente Solo Para que solo tuviese Que colocarle Y tirarle al muñeco Bueno Luego Yorish También deja el rechazo Ahí Así que nada Colocamos el sexto Otro de Villa Interesante Todo bien Todo correcto Bueno Pues nada Muy bien Metemos el sexto Perfecto Y acaba el partido Tíos Bueno Lo de siempre Un placer jugar Contra Fejelio Pasaros por su canal Y por todos Los canales De la liga Que bueno Siempre sabéis Que tienen muy buen contenido Muy buen FIFA Y son tíos de puta madre Sumamos una victoria Sobre todo Destacar el buen debut De Rubén Castro Con Villa y arriba Que me están encantando Gol de Mercesaker Bueno Tuvimos ocasiones A rabiar Tuvimos tiros y tiros Sin más tiros Tíos O sea Tuvimos una pila De ocasiones De la Virgen Sobre todo Destacó el partidazo De Villa Sacándose el rabo En HD Y nada Tíos Como siempre Si os gustó El vídeo Pues like Ayuda muchísimo Si sois nuevos Si os queréis suscribir Pues bienvenidos Y nada Guajes Ya sabéis El Guaje for the win Y nada Voy a dejaros Con las mejores jugadas Tranquilamente Bueno Vamos a hacer Bastante bien La volada Y veis Es más Calentado Ahí Viene Vamos Por favor Por favor Por favor Aquí veis Esta Es que esta es brutal Se la deja de caza Tiago Y Villa La controla Después Para reventarla Con pierna izquierda Como que no hay que ver la cosa Tío Es que ese estímico De pierna mala Son bien Bueno Aquí Rubén Castro Que pega al aire Pero El regalo De Fidelio Pues Ahí ¿Qué voy a hacer? Echar afuera? No Vale Perfectísimo Bueno O sea Di María Hay a Hummels y Royce Ahí en banquillo Sí Vamos Vale Pero ¿Por qué tienes el brazalete? Tú Me cago en la puta Si yo Villa Bueno Hasta que falla No solo que Solín Tío Y otra vez Pérez Que bueno Realmente entró Pero De un vía Lo secamos Completamente Bueno Aquí la empalada Con pierna izquierda De Villa Una estirada brutal De Yoris Yo no sé por qué salió Con Silibú Supongo que salió Por el tema de química O por el tema de tal Pero bueno Luego al final Metió a A Yoris Que seguramente Tenga una nota altísima Habiendo Aún habiendo Recibió Pues eso Media docena de goles O cinco Justo después de Cambiar o tal Cosa que tal Bueno Aquí Villa La última jugada Que la decide Pero al final Para Bajorishi Que daba el rebote Sanísimo Para Para Empalar Así que lo veis Baneo Sano 6 Felaini FC 1 Vamos a mirar Las estadísticas 9,7 Villa Espectáculo Espectáculo El segundo mejor Del partido O sea Su portero Un 9,2 Y Y nada Locos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximas jornadas Y Y nada Ser buenos chicos Chao Chau 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 ¡Gracias!